En este momento me iré a jugar a unos juegos de terror cortitos que he preparado, ¿eh? Oh, me parece una idea espectacular, ¿eh? Ahora, hay algo que yo no entiendo de este canal, y es que en nuestra comunidad y nuestro canal nacen personajes nuevos todo el tiempo, ¿eh? Nada, nada, es increíble, ¿eh? Eso es impresionante, amigo, es tan increíble como el Minecraft, ¿eh? ¿Sabes que yo he jugado el Minecraft con mi novia? Sí, sí. Amigo, pará, igual fuera de joda. Nace un personaje por semana en este canal. Tenemos, Luis, Juancito, que Juancito es una evolución de cómo hablaba yo. A ver, yo cuando tenía 15 años con mis amigos, hablamos, oh, amigo, esto es muy impresionante, amigo. Y de hecho, si ustedes van a YouTube y ponen mis videos de 2012, hablábamos así con dos amigos. No sé, se me dio por crear ese personaje que hablaba así, Pato se debe acordar. Y Juancito me hace recordar porque es como la evolución de ese momento. Así que, bueno, ese personaje fue el primero en el canal que fue mío, nació por mí. Pero bueno, está Juancito, que es el nuevo. Creo que la mente es mío. Luis, me va a ir llorando, bro. Ahora voy a ir a mi canal y voy a poner mis videos más antiguos, ¿eh? Yo creo que deben estar ahí, amigo. ¿Qué te pasa? Mira, ahí te parece. ¿Que le has roto el culo? Sí. Este personaje lo inventé yo cuando tenía 14 años, sabía o no sé por qué, pero en un momento estábamos jugando. Y digo, ahí hay un reto, pues seguro debo hablar. Oye, amigo, he matado aquí a uno. Y de ahí, de eso empezamos a hablar así siempre. ¿Tú eres el que le ha roto el culo? Sí. ¿Tú eres el que le ha roto el culo? Mi nombre es Javi, amigo, ¿qué? Amigo, el lore es mucho más antiguo de lo que creemos, ¿eh? Pero bueno, downline es como la evolución de eso. Es un poco autista, ¿eh? Tengo tal, ¿eh? No, qué loco, boludo, cuánto lore. Bueno, me voy a jugar terror, chicos. Mucha suerte, ¿eh? Bueno, gente, estamos en una sección nueva del canal donde vamos a estar jugando juegos de terror cortitos, ¿sí? Cada juego quizá dura 10 minutos o 15, pero van a entrar 2, 3, 4, dependiendo la duración, ¿sí? En un video. Estos juegos son juegos desconocidos porque los saqué de una página donde las personas por su cuenta hacen juegos. Una persona, dos como mucho, pero son juegos súper, súper, súper indie. Así que quizá nos encontremos cosas extremadamente turbias. Vamos a arrancar con uno que se llama Forgotten School. Ok, es un corto japonés de VHS de horror. Me sirve. Si creen que siga haciendo esto, avísenme porque yo estos juegos los estoy pagando. O sea, yo pago todos los juegos, ¿no? Pero me gusta sobre todo pagar estos juegos porque siento que estoy ayudando a la persona como a poder seguir progresando. Generalmente te los venden a un dólar o te dejan elegir pagar más. Yo suelo pagar los 2, 3, 4, 5. Me gusta mucho llevar a la gente como que tiene un objetivo, ¿no? Porque yo también lo tuve en su momento y me gusta eso, de poder ayudarlos. Bueno. ¿De dónde está todo el mundo? Mejor me apuro o llegaré tarde a clases, ¿ah? Lo saco de itch.io la página, ¿sí? Ok, tengo que ir por allá. No sé qué es lo que sucederá en este juego, ¿ah? Quizá me asuste mucho, ¿saben? ¿Será por aquí, amigos? Parezco youtuber family friendly, boludo. Esta escalera me da un poco de mal rollo, ¿ah? Ahora, la evolución de Downlink, tipo, es hablar en español de España, ¿viste? Me da mal rollo. Ah, ok, es aquí. Es aquí, es aquí. Tengo que buscar la biblioteca primero. La sensibilidad está fuertísima, ¿eh? ¿Qué es? Ah, tengo cámara. Oye, este juego es un poco mal rollero, ¿eh? Igual el salón está abajo. Claro, querían Oudlas. La gente estaba pidiendo Oudlas, mirá. Acá tienen Oudlas. ¿Qué es esto? Una batería para la cámara. Siempre te ven. Uf, siempre te están mirando. No. La biblioteca parece, se ve diferente. No, YouTube es súper sensible con ese tema, ¿eh? El otro día me pusieron... Mirá, Romel. No, posta. El otro día me pusieron restricción de edad fuertísima en un video. Ay, no, eso se escuchó re fuerte. Está un poco intenso, ¿eh? Yo creo que Juan se va a asustar mucho editando. Che, pará, está fuertísimo. Pero este que está grafiteando, boludo. ¿Qué? ¿Estoy muerto? ¿Todas las personas que yo veo están muertas? ¿Están muertas? ¿Cómo? ¿Esto es de Puppet Combo, no? No, esto no es de Puppet Combo, amigo. No me troleen. No, Noxus Games. Lo hizo Nexus el juego. Bueno. Shadow Eyes Beta. Ok. Claramente este está... Está basado en... En Puppet Combo, ¿no? Recuerden, gente. Estamos jugando juegos de terror cortos. Si son cortos es porque es justamente la idea, ¿sí? Ufa, amigo. Full satánico este, ¿eh? Bueno, ¿qué dice? El protagonista es un explorador urbano. Decide ir a un bosque llamado Ravenwood. Donde hay una leyenda de que hay una criatura que no es humana. Que mata a todo el mundo. Que se atreve a entrar ahí. Estas criaturas surgen de un ritual. Todos los que se atrevan a entrar a ese bosque nunca salen. Excepto por una persona que se las arregló para sobrevivir luego de entrar a este lugar. Y misteriosamente fue asesinada dos semanas después de haber visitado este lugar. O sea, se salvó, pero... Por poquito. Lo único que ha hecho ha sido estirar su muerte, ¿eh? Ravenwood. Ok, estéticamente es... Don't go, no vayas. Es muy Puppet Combo esto, ¿eh? Y un poco Slender, ¿no? La sensibilidad está media complicadita, ¿eh? Che, pero ahora... ¡Ay! ¡Ay, lo viste! Lo vieron, ¿no? No sé si lo llegaron a ver ustedes por la calidad, pero se asomó un chabón por el árbol. Tipo como, como... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Siento que tengo a alguien atrás, ¿eh? No sé si esto es un presentimiento o algo más, ¿eh? Imagínense a un Link perdido en esta situación, boludo. Besmela, Rahmela, Rahim. Besmela. Cerráate. Te están mirando, están en todos lados. Este sí que me está dando mucho miedo. El anterior, ¿eh? La pasé un poco mal, pero este está intenso, ¿eh? ¿No? Está más intenso que el anterior. Estoy un poco... Un poco... Cagado. La verdad. Mmm... Un... Un cráneo, amigo. Ay, Dios, amigo. Es que... Que se prende y se apague la linterna cada rato me hace mal, ¿eh? Dale, ¿dónde estás, Slender? ¿Dónde estás? No te tengo miedo, Slender. Ah, bueno, un poquitito, sí. Estoy actuando claramente, porque... Tiene que quedar algo gracioso en el video, ¿eh? Si no, no tiene sentido que no me asuste. Si estoy jugando un juego de terror, ¿no? Si, los youtubers son todos exagerados. Somos todos exagerados para las visitas y eso, así que... Quiero que quede eso claro, que no me asusten, ¿eh? ¿Cómo que... ¿Cómo que apreté Shift para correr? ¿Por qué? No. No puedo correr, gente. Que conste que es una cinemática o algo así. No puedo hacer... No. Oh, te arrasquivé, Salame. Ah, me está matando. Me está matando. Es que pensé que lo podía... Esquivar. Y le hacía la 13-14, pero no. Parece que era para el otro lado. Ok. Me voy para acá. El camino que vi antes a mi izquierda. Uh, acá está la casa. Menos mal que tiene checkpoint. No, pero... Pero... ¿Para qué será esta nafta, chaval? Obviamente para prender fuego, porque tengo el encendedor. ¿Pero prender fuego o qué? ¿Para irme en el auto? No, pero es que tengo un encendedor. O sea, encendedor y nafta... Como mucha casualidad, ¿no? Bueno, a ver, quizá pasá algo ahora. No sé, voy a ir al auto, de boludo. Ay. Capaz que... Capaz que en serio es para el auto. Ay. Es muy probable que sea para el auto y el encendedor. No, pero... Si no, ¿para qué me dan el encendedor teniendo la linterna? Ay, boludo. No, amigo. ¿Qué? Y... Uy, pará, pará. Me agarró cagazo con ese posta. No me lo esperaba. Ok, era para el auto, me parece. Che, pará. Me puso la piel de gallina ese. No me lo imaginé que iba a estar enfrente de mi rechazo mierda. Bueno. No critiquemos. Lo hizo una sola persona. Yo creo que ninguno de todos los que estamos acá presentes podría ser lo mejor que esta persona, ¿eh? Bueno, good ending. Me escapé con el auto. Bueno, estuvo bien, estuvo bien, ¿eh? Me gustó, me gustó más que el anterior. Y vamos a ir al tercero, al último que tengo hoy, que se llama The Crypt Terror. Ahí va. 3 de mayo de 1333. Hace tres semanas, una maldición salió en la ciudad de Sherdard. Esto no lo entendí tampoco muy bien. Bueno, ahora se los resumo igual. Este se ve bueno, estéticamente. Uff. Bueno, básicamente que hay una maldición en una catacumba y que le está afectando también al pueblo. Así que un clérigo del pueblo decidió ir a bajar a investigar y tratar de sellar esa maldición. Así que es un resumen. Acá está la gente. Me estoy despidiendo de las personas. Se escucha muy fuerte. Ahí está bien, ¿no? Está basado en hechos reales, sí. Bueno, me despedí de mis suscriptores. Me despedí de los panflines. Y me voy a las catacumbas, boludo. A ver si pasa algo, ¿no? Chau, panflines. Oh, es alto laberinto esto, ¿eh? Vamos a acordar de la canción de Ghost. Me dijo Javi, ¿no? Javi. Che, ¿puede ser que me haya dicho Javi? Javi. No, qué mal rollo, tío. Qué mal rollo que me está dando esto, ¿eh? Siento que me voy a comer un screamer y me voy a cagar encima, boludo. Hermano. Es como que para que me abran le tengo que golpear a una entidad que me abre. Ok, claramente tenemos que ir abajo. Tenemos que bajar y bajar y bajar. Por el amor de Jesus Christ, todo poderoso. Soy el clérigo del pueblo. Defiéndeme, protégeme ante esta situación de maldad pura que estamos atravesando en este momento. Oh, señor, yo te imploro que tu luz me guíe hacia esta entidad para así ponerle fin al... No creo que tenga que subir, ¿eh? Señor, creo que me has dado el camino incorrecto. Estoy cagado, gente. Tengo el presentimiento y que me voy a comer un screamer de frente así de golpe. Creo que es el mejorcito de los trece, ¿eh? Por acá, claro. Yo no sé si estoy delirando o qué, pero acabo de ver una silueta pasando. ¿Estoy delirando o realmente hubo una silueta pasando? Me parece que eran las luces. Puede ser. Vector, yo vi lo mismo. Dos cabezas... No se pueden equivocar tanto, ¿eh? Me parece que esto... A ver, yo desconozco un poco del tema de lo que voy a decir, pero esto me hace acordar a... Así en la Tierra como en el infierno en la película y me parece que me estoy adentrando literalmente al infierno. Creo que el juego trata de... Según... Según... La religión hay como unas capas, como unos... Como unos niveles antes de llegar al infierno y me parece... Me... Hermano, me recagué, boludo. Uf. Ok, el final es ese. Creo, o será que si no me daba vuelta... Ahora estoy con intriga, ¿eh? Estoy con intriga. Probamos a ver qué pasa si no nos damos vuelta. Me parece que el sacerdote este clérigo se adentró, se está metiendo en el infierno, literalmente. Muy interesante ese tema, ¿eh? Podrían hacer un juego grande, triple A o lo que sea, sobre ese tema. Es muy interesante, ¿eh? Sigue y no pares. Voy a morir igual, gente. ¡Ay, Dios! No, avanza lento. No, me voy a morir, ¿eh? Ah, hay que mirar sí o sí. Me asusté de vuelta. Es que tengo el volumen re fuerte. No, no te permite seguir el juego. Es así al final. Muy bueno el juego, ¿eh? Tipo, para el primer capítulo de esta serie, miniserie, como le quieran llamar que voy a hacer en YouTube, que va a ser jugando juegos cortitos de terror, mejoraron exponencialmente, ¿eh? Fueron del perrocito al mejorcito, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Estuvo muy bueno, la verdad. Estos son todos juegos que hacen una persona. Por lo general es uno solo. Miren la de juegos que hay, ¿eh? Acá está. Pero, oigan, aquí hay mucho contenido, ¿eh? ¿No creen? ¡Suscríbete al canal!